Me hiciste un gran favor, marcharte de mirado Amores como el tuyo, y no me han faltado Por todas tus maldades, tú vives un calvario Yo en cambio soy feliz, porque soy solitario Me hiciste un gran favor, marcharte de mirado Amores como el tuyo, y no me han faltado Por todas tus maldades, tú vives un calvario Yo en cambio soy feliz, porque soy solitario Cansada ya del mundo, quieres volver a mí Volviste a tu camino, pues ya no soy de ti Pobre me dejaste, se oye el comentario Olvídate mujer, yo soy el solitario La, 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 la Cansada ya del mundo quieres volver a mí Prosigue tu camino pues ya no soy de ti Pobre me dejaste, se oye el comentario Olvídate mujer, yo soy el solitario La, 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 la Misión 83 Sol y sol y solitario Sol y sol y solitario Por tus besos, por tus besos Sol y sol y solitario Tú me dejaste solo Sol y sol y solitario Y por eso que Sol y sol y solitario Que soy Sol y sol y solitario Que soy Sol y solitario Sol y solitario Y soy Sol y sol y solitario Soli, soli, solitario Soli, soli, solitario